Hola, de nuevo estamos hablando sobre el libro de Roland Allen, este es mío, y quiero notar algo en este libro, otra cosa que es muy interesante y algo que vamos a discutir más en el futuro. Roland Allen está hablando en capítulo 2 sobre la estrategia de Pablo, y que Pablo está llegando a ciudades diferentes y él está fundando iglesias. Y él está hablando que, por ejemplo, Pablo llegó a las ciudades griegos y él está evangelizando a los griegos y fundando iglesias que hablan griego. No solamente hablan griego, pero tienen la cultura griega en la iglesia, entonces es una iglesia indígena. La idea es que el indígena o los indígenas en este contexto son la gente que viven en la ciudad donde viven. Entonces, Pablo está alcanzando ellos por medio de sembrar iglesias en el lenguaje y la cultura que ellos entienden. Él sigue hablando en capítulo 2 que Pablo también fundó iglesias con los hebreos, con los judíos. Pues, como sabemos, había muchas colonias de judíos que vivieron en ciudades diferentes, y Pablo llegó a ellos y él empezó a evangelizarlos utilizando el vocabulario judío. Y él fundó iglesias que hablaban hebreo y también tuvieran la cultura judío. Mucho del Nuevo Testamento está Pablo tratando de explicar a los judíos cómo es que ellos pueden entender las buenas nuevas de Jesucristo en el contexto del judíismo. Esto es interesante porque es un concepto nuevo, la verdad, en la época de Rowland, un concepto nuevo de sembrar iglesias indígenas. Y él está mostrando en el Nuevo Testamento, en la vida de Pablo, que Pablo estaba fundando iglesias indígenas. Por ejemplo, hay una cosa que es diferente para mostrar que este es un concepto nuevo, hace 100 años. Antes de los protestantes, la iglesia estaba enviando misioneros, la iglesia católica. Y ellos mandaron misioneros para replicar la iglesia, no eran iglesias indígenas. Entonces, la idea es que el misionero llegue al campo de misiones, como Colombia o otros países hace mil años, y ellos llegan allá y ellos van a sembrar una iglesia casi igual a la iglesia de su país de origen. Entonces, los que existen en la iglesia deben aprender el lenguaje de la iglesia. Y ellos deben adoptar el estilo de la iglesia, que la verdad es el lenguaje, el estilo del país de origen del misionero. Entonces, la idea no fue una iglesia indígena. La idea fue una iglesia donde los demás deben aceptar todo el estilo, la cultura, el lenguaje de la iglesia. Y ellos, si van a ser parte de la iglesia cristiana, ellos deben cambiar todo. Ya no es una iglesia indígena. Es una réplica de la iglesia del país de origen del misionero. Entonces, Roland Allen está explicando hace 100 años, porque este libro tiene 100 años. Él está explicando el concepto de iglesias indígenas. Esta idea está bien desarrollada hoy en día. Pues todo el mundo ya entiende que un misionero debe irse, aprender la cultura, aprender el lenguaje de la cultura, y ya fundar una iglesia que es sensible a la cultura del país donde estamos sembrando iglesias en el campo de misiones. Entonces, de nuevo, este es un concepto interesante que hoy en día está muy famoso y muy desarrollado. Pero el concepto de tener iglesias indígenas es un concepto, la verdad, que fue muy desarrollado en 100 años hasta hoy en día.